Antes que nada quiero agradecer a Dios Todopoderoso por permitirnos llegar a este bonito día y también quiero que todos ustedes se quiten su sombrero y le den un fuerte fuerte aplauso al Santo Patrón, a San Sebastián que estamos festejando el día de hoy echarle un aplauso para el Santo Patrón, que nos cuide y nos proteja y que todos estemos bien el día de hoy Ahí está, ahora sí vamos a entrar en materia mi gente vamos a pasar por aquí al centro primeramente a los amigos del comité organizador la gente que anda por allá mediando los hilos, el amigo Alberto Ocampo, Osvaldo Ocampo y Felipe Ocampo Jr. Antes de pasar a los amigos charros de caballo, una galería que poco a poco se ha consolidado como la más grande y la única del estado de Guerrero, sí señor una galería que ha pisado tierras guanapatenses, tierras de Puebla, tierras de Morelia en diferentes lugares donde se pueden todos los desincorderos nos referimos a la poderosísima de Guerrero Recho la Perla, sí señor, el amigo Toño Águila Sánchez, véngase La galería que en verdad, donde quiera que se pisa, donde quiera que se para ha hecho muy buenas jugadas y en verdad consolidarnos y codiarnos y ya con grandes galerías Nos vamos a ir pues con la parte seria, pedir a todo poderoso y al Santo Patrón de Sebastián que todo salga bien, nos descojamos del soltero, señor, hoy estoy aquí en esta bonita plaza de Tlapala Señor, te pido que mi fiel amigo, inseparable de mil batallas, le des la obediencia, la habilidad para entrarle a los toros bravos Señor, te pido también que a mí me dé la destreza para pegar un buen cabezal, un buen peal y que toda esta gente me lo reconozca Te pido señor, que no permitas que me lleve mi montura en hombros En mi casa me esperan a mí y a mi fiel caballo También te pido señor, por favor, que los toros que los mandan los amigos de Rancho La Perla Nos den unas muy buenas jugadas Unas muy buenas desprendidas, unas muy buenas correteadas, señor Pero no permitas, por favor, que se quiebran un ejemplar o se descuerde Señor, también te pido por todos los amigos caporales que hoy van a trabajar con estos ejemplares Igualmente también te pido, señor, por toda la gente que se dio así en esta bonita plaza Que todos los viejos hemos comido en tus hogares Así sea pues, amén, amén, amén Venga, se llena mi compa, a ver todo Sí, señor Señor, 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 señor Hormones impresionante, aproximadamente 500 puntos de la playa ¡Eso! ¡Ahí está! Se abre la puerta y sale el toro disparado Aguas, aguas, ya va Tiene el toro de la base y ya trae cuerdos pendientes ¡Eso, chingados! Ahí lo tenemos, hablando de bonito ¡Espale! ¡Hola, marrana! ¡Hola, marrana! Por ahí, por allá, rojillo ¡Espale, papá! Les paso el finito por allá, mi compa, a Víctor ¡Hola, muchachos! ¡Aprende por ahí el cuarto, chico! ¡Hola, hola, hola! ¡Chibrele al toro pa' que se anive! ¡Chibrele al toro pa' que se anive, mi gente! ¡Viene mi compa a traer, tirándole el puesto, cojatero! ¡Sí, señor! Como decíamos, de los más seguros por ahí que viene la parilla ¡Vamos! ¡Viene Víctor Huerta! ¡Viene Víctor! ¡Viene Víctor! ¡Vale a poner un poquito movilizado que va a llegar! ¡Vámonos! ¡Tampoco lo está apoyando! ¡Bájale vueltas! ¡Bájale vueltas, hijo! ¡Eso es un toro fuertísimo! ¡Es un toro cargadísimo! Hay que decirlo, el amigo Otoño viene por ahí lesionado del brazo ¡Ahí está! ¡Puesto! 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 ¡Siéntelo! ¡Ya no es! ¡No es! ¡No es! ¡Ya no es, hijo! ¡Se le cito una! ¡Se le cito una! ¡Recórtese más! Como decíamos, mi compa, Antonio Le Mans viene por ahí con una lesión en el codo Pero aquí está cumpliendo el compromiso cabalmente como debe de ser Dando la cara y por allá entrándole por allá los toros durados ¡Ahora sí, mi compa! ¡Acomódele por ahí un bonito pialazo! Vamos a ver, ahí está el cobijado de mi compa Pañales ¡Eso ha llegado! ¡Eso ha llegado! ¡Eso ha llegado! ¡Se lo deja llegar cerquita de la grupa de la Lleva! ¡La tenemos, ahí está el cobijado de mi compa Pañales! ¡Eso ha llegado! Recuerden que el que va cabreciando es el que lleva la batuta de la jugada, el que va por ahí coordinando ¡El que lleva el mato! ¡Sí, señor! Vamos a ver si logra bajar, pero no pierden por allá el pialazo ¡La lleva metida! ¡Ahí está otro bonito cobijado! ¡Viva Santos! ¡Ya entró la derecha, se falta la izquierda, ya se bajó! ¡Ahora le viene Pedro! ¡Aguas, aguas! ¡Ahí está! ¡Bajó, bajó, bajó, bajó! ¡Asciéntela, asciéntela, asciéntela! ¡Asciéntela, mi compa Sebastián! ¡Bájale vueltas, bájale vueltas, bájale vueltas! ¡Y el tigre de Castillo, se le tempran! ¡Viene la pared! ¡Ahí está este jabonero pastiendo plata! ¡Cuidado, cuidado Pastilla! ¡Y señor, este toro jabonero o barroso como lo conocemos por acá de ese lado! ¡Bueno pues, sabroso, mi compa! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Bonito capotazo, mi compa, mi compa! ¡Ahí te va, ahí te va, ahí te va! ¡Ahí está! ¡Hablándole bonito un toro por allá! ¡Que se deje ahí bonito! ¡Toro alegre! ¡Toro que pisque bonito! ¡Ahí viene Toño Alemán! ¡Hola, compa Toño! ¡Acérquenle Toño! ¡Hola, hola! ¡Esto con los patos por allá! ¡Viene nomás Carlos Zambán hablando de ese caballo rocillo! ¡Pero viene Toño Alemán también! ¡Se distrae un poco el ejemplar! ¡Hola, hola! ¡Eso! ¡Épale! ¡Hola muchachos! ¡Se la va a poner una dejadita, una dejadita mi compa, mi compa! ¡Hijo de la chica! ¡Ja ja ja! ¡Ay! ¡Con poquito y se la pone mi compa! ¡Viene Toño Alemán! ¡Le quieren repetir a dos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡No hay nada! pero viene la pastilla dice Echamelo a mi Echamelo a mi, puerto de los puertos, si señor ahí está, viene Micho, 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 Micho ahí está trabajando el ejemplazo bien trocobizado, mi compa pañales, bien colgado me parece que es el puerto, puerto, puerto dale ronda por ahí mi guapa, chorreala, chorreala chico eso chico y ya se le vendieron los amigos de caballo y ahí se va, ahí se va, ahí se va, viene Chelo ahí está recortando lo bonito, otra vez sí señor eso, todos los fracos, todos los que se dejen sobre la capa y ahí tenemos los amigos de caballo eso, eso y el chico, compa, no importa que le queme las manos a Chicago le deja ir bonito el ejemplar, sí señor y bien dice que en esta vida se pasa el que quiere, el que puede si claro, viene Chelo a caballo plantado, sí señor cuidado papá ahora sí, péscalo por ahí ahí se plaza, viene Chelo, viene Chelo, 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 Chelo lo hizo lo puso Chelo, lo puso Chelo puerto el rocatero ahí está, al paso, al paso, sí señor, viene el compa subido de Chelo el toro siente que juega mal con la roca cuidado espere, vamos a ver viene el compa Sebastián el toro esconde los cuatro viene Pedro Camatrila acomodando por allá su palco mi compa Pedro Camatrila agua muchachos eso, eso, tírale vámonos no hay nada, no hay nada no hay nada, viene puesto me parece que no es se va, se va, se va suéltale, 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 suéltale ahí va se llama español muchachos eso ahí está mi compa hablándole bonito en el cocillo hola abuelo hola abuelo hola, hola pariente hola pariente ahí está hablando bonito hola pariente ahí está hablando de David Bonito en el cocillo chica hola abuelo y no me equivoco es para él este cabrón hola, hola hola esto sí, caos bajando el mojito de la mano mi compa lo dejo uno y uno eso ahí está el sonido mochichachi señor ya le dio un empujón ya le dio un empujón vamos a ver por luego eso hola bonito ahí viene Donchis ya está acomodando mi compa Donchis sin drama déjale mi compa este es de los nacidos en casa se llama el español déjale cuidado ya le dio ya le dio vamos, vamos, vamos me parece que hay que checar el caballo hay que checar ese caballo se llama el borrego chicao el borrego tirándole pues el borrego para el borrego de los duros cuentos como debe ser el rey está haciendo bolas en el crudo cuidado, cuidado que no te quiten la rienta que no te quiten la rienta órale ahora sí a ver quién me pesca por ahí ahí te va ahí te va ahí te va ahí te va borrego ahora es un toro que no para es un toro que va a seguir corriendo es el cuidado vacilio 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 le pasa cerquitas a un dice le pasa cerquitas al colorado si no uno de los toros contentinos que tienen por allá los campinos de metro la perla y alesla sí señor ahí está saliendo aquí en play y están recortando cuidado cuidado hablándole con la patrilla la patrilla nuevamente pero ahí se pusieron al señor hablándole nuevamente eso papá que bonita vuelta viene con todo el corto a todos vamos a todos cortando la patrilla a la patrilla a la patrilla a la patrilla č venga si vuelve la patrilla nos llevó vacilio vacilio hay esto dos más diana tras la puerto tu ya ya ... Si 櫃 ahora sí ahora sí ahora sí ya Family ahora que Ivory ¡Ahí está! ¡Mira abajo! ¡Está impresionante el negro! ¡Eso! ¡Vámonos! ¡Ahí te va! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ahí te va el chero, 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 chero! ¡Eso! ¡Bien recortado! ¡Bonito, chicao! ¡Ahí está nuevamente! ¡Otra vuelta bonita! ¡Eche un pinche aplauso! ¡Se mira fácil, pero es difícil, chicao! ¡Ahora pues! ¡Vamos, vamos, chero, chero, chero! ¡Chero, chicao! ¡Aquí no se me puede distraer, no se me puede confiar! ¡Aguas, aguas, te va y te va! ¡Ahí está! ¡Media cara! ¡Puéstole media cara a mi compa! ¡Algo bonito, chero! ¡Ahí está! ¡Bonito viento! ¡Bien convicado! ¡Ya es nuevo mi compa, chero! ¡Puéstole, chero! ¡Pájale vueltas! ¡Ahí está lo difícil! ¡Ahí está lo difícil! ¡Paciente, chero! ¡Corriendo bonito, chero! ¡Ahí está! ¡Jálele el cabecero! ¡Jálele el cabecero! ¡Jálele el cabecero! ¡Ahí está el pelo! ¡Se está tirando el ejemplar! ¡Jálele por ahí, muchachos! ¡Del otro lado! ¡Pásense del otro lado con el cabecero! ¡Se puede! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Les vales, vales! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Pastilla! 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 ¡Ahí está! ¡Cuidado! ¡Cuidado pañales! ¡Es un gol! ¡Tiene pañales! ¡Eso pañales! ¡Bonita bata! ¡Vamos a ver! ¡Se va a recortar nuevamente! ¡Ahí se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Eso, chicaos! ¡Vamos a ver! ¡Eso, el puesto, de ver! ¡De los puros pueblos, chicaos! ¡Los puros cachos! ¡Me quedó la razón! ¡Papita la pastilla! ¡Ahí está Pastilla! ¡Ahí está Pastilla! ¡Pastilla! ¡Pastilla! ¡Jále! ¡Jále la Pastilla! ¡Respándola la Pastilla, muchachos! ¡Dale para la derecha! ¡Dale para la derecha! ¡Dale para la derecha! ¡Dale ronda! ¡Dale ronda! ¡Dale hasta Colón! A cobre las manos, ya está, ya está, ya está, ya está, venido, venido, venido. Aprovecha, aprovecha, aprovecha. Aprovecha, ahí es. Ahí está. Aprende, apriéntele, apriéntele. Aprende, apriéntele, apriéntele. Ayúdenle al cabecero, ayúdenle al cabecero, ayúdenle al final. Ayúdenle al cabecero, un santo saliendo, ayúdenle. Eso, México, eso, México. Jala, el bonito, jala. Suéltelo, muchachos. Suéltelo, este bequejo castaño, señor. Todos los mexicanos, seguí capeladito. Hola, Ulises. La China, la China, la China, la China. Ahorita de China. Otra, con vos, que vamos a ver, ahí lejos. Hola, hola, hola. Eso, eso. Vamos, 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 vamos. Eso, eso. Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. Ahorita de bonito, bonito. Sí, señor. Estos campajos alientados, valientes, y le, ahí, pegadito, los huevos, le toca a la gente. Ahí le, listo, parón. El pariente ya agarró la zona. Vamos, vamos, vamos. Sí, señor. Tiene la noche, queda la noche, queda la noche, y queda la noche, me parece que no es. Ahí está, ahora, bueno, 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 bueno. Ahí está, cuarto, me parece que llegaba. Puedes salir, felipudo, ponanti. No hay nada, ahí está, no hay verdad, aquí no hay en el pariente. Ahí está, uno de los pariente. Ahí está, un pariente acogeito. Ahí está, uno de los pariente acogeito. Cuidado, fue esto. No hay nada, no hay nada. Con i. Cuidado, muy鉄塔. Cuidado. Aprovecha, hijo Ahí está Hay que motivarles Un pinche aplauso Puesto, puesto, puesto Tenía que ser el pariente, chicos Vale Así es, tiene bonito, pariente Y listo de Guanajuato Eso Alco de mi copa Joder, joder Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Le pegó, le pegó Le pegó, le pegó Vamos, vamos Vamos, vamos Chiquito, chiquito Ciérale, ciérale Eso Ahí va, ahí va, ahí va Ya cayó, ya cayó el primero, cuidado Ahora juega Por la contacto ¡Oro y oro! 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 ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Vamos, vamos, vamos! Ya metió el capital y el por ahora no 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 ahora ahora ahí está puesto 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 no ah ah eso se van acomodando, estos dos grandes, estos dos grandes se van acomodando, viene Chero, viene Miguel Santos, allá viene nada más, eso, ahora viene, viene, te va, te va, ahí te va, cuidado, cuidado, no se me conviene muchachos, sacando por allá, te va, te va Chero, te va Chero, te va Chero, eso chingados, vamos, le pegó, le pegó, pero no lleva nada, me parece que no lleva nada, eso, ahí está mi chingado, Migue Santos, también chingado, pura bebéo, es para leer más, hablándole con el puro sombrero, y eche un pinche aplauso, hola Miguel, hola Miguel, ahí te va, es para leer, eso chingado, ahí lo tiene Miguel, hola Miguel, hola, 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 chingados, Rafael, esos cabrónines, estos somos los bonitos de caricatura, estamos hablando chingado, es para leer, hola, hola, eso, eso, chingado, pero tienes chero, tienes chero, 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 bonito cabezal, ahi están puestos, Miguel Santos, bonito cobytado, ahi está Miguel Santos, aciéndote pinche Miguel, bonito cobytado, ya entró la primera, ya entró la segunda, Vámonos, vámonos, vámonos ¡Míguez Santos! Era para Míguez Santos, cabrones Recórdenlo, recórdenlo, recórdenlo Recórden el cabecero, recórden el cabecero Recórden el cabecero, muchachos Recórden el cabecero Dale, Míguez, dale, Míguez Para la derecha, Míguez, para la derecha, Míguez Para la derecha, Míguez, dale, para la derecha Cuidado, 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 cuidado Ahí va, ahí va, ahí va Viene el Chelo Capitán, el jefe de la parilla, viene el Chelo, Chelo, Chelo A ver qué más regala Ahora, pues, viene por un revés Y va más Coicándolo bonito Vale Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está ¡Ahí está! ¡Cabezal y viene el compañero! Ahí están comiendo los soleros, sí, señor Le van a sentar, le van a sentar Las elegas, cállate, muchachos Se llamó el perla negra Se va a llevar la fecha El único vencilito va a la becerita Una becerita ¡Espale! Ahí va, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Vamos, vamos, vamos Ya que yo lo primero Ya que yo lo primero Vamos, vamos, vamos Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va, ahí va Eso, chica, bonita vuelta ¡Ahí está! ¡Ahí está, chica! ¡Ahí está, chica! Bonita vuelta ¡Ahí está, chica! 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 ¡Vamos! 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 ¡Eso! 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 ¡Dónde la cuanté! ¡Voyenlo! ¡Eso! ¡Una solita! ¡Una solita! Agarren, 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 agarren. Cien varos a cada uno, cien varos de consolación porque participaron, participaron, hay que llevarse algo. Cien varos usted, cien varos usted, porque participaron todos, porque participaron. ahora todo lo que sobra se la va a llevar solamente una que ustedes decían el aplauso va para Yolanda para Milta para Yolanda para Milta te ganó, te ganó, te ganó se llevan 4 mil pesotes ahí está mis amigos en Aragüera fuerte viene Cancubayo, cabrones ahorita van a ver como se torea ahorita van a ver así en el centro del ruido como es, mirá más volante Cancubayo, volante Cancubayo así pero mirá más, mirá más eso chicao, ya vieron como ya vieron como el aplauso para Cancubayo eso chicao mórale, mórale, mórale mórale cabrón mirá más ahí va, ahí va no te muevas, no te muevas más eso chicao, una buena vuelta hola, hola pariente hola pariente es mi pariente, cabrones es mi sobrito, cabrones hola, 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 hola ya lo durmieron, ya lo durmieron ya lo durmieron ¡epa, papá! ajá, así mero así mero, chicao hola peruayo ya les vieron poner la vuelta a peruayo no me hacen que se torea hola, hola, bicho hola, bicho hola, bicho ahí está para que vean que sabe tolear al caballo sabe lanzar al caballo y sabe tolear a pie y señor ahora pues no como se verpa un chicao que no lo vean hola, hola chavalitos eso me estoy diciendo que es cabrón me estoy diciendo que es cabrón para ahora ya vieron como ya vieron como y vaya el bicho también eso eso vamos, vamos, vamos vamos, vamos eso 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 yo he hecho un pinche aplauso fuerte, mi gente ahí está ahí está no se va a llevar 5 mil pero un chico de aplauso sí hola, hola, hola ahí va, ahí va ahí va y viene el chero porque viene el chero viene y lo hace eso chero, 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 chero ahí va, ahí va hola, hola, hola 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 nada más para dar las gracias a toda la gente de Zampala la verdad que fue una jugada muy buena divertida hubo de todo este estamos muy agradecidos con la gente porque otra vez nuevamente como dijo Rancho aquí también llegamos la plaza una jugada que todos esperamos así como salió a mí me gustó la verdad a mí los charros muy buenos los todos jugaron muy bien y nuevamente dar las gracias a toda la gente que nos vino a seguir hasta acá igualmente la gente que nos siga ahí es Rancho La Perla de Gutsuko y José Antonio Ávila Sánchez en las redes sociales saludos de tierras urianas vengo de allá les traigo mi canto alumno soy de la vida la vida que enseña tanto un gavilán de la sierra me enseño a gozar volando lo mismo por las alturas que abajo suelo rozando soy como quiero ser ser amigo de todos ranchero hasta los codos sincero a más no poder soy como quiero ser la vida la vida ¡Suscríbete al canal!